¿Puedo quedarse solo sin un amor? Ya estoy solo. Y no voy a morir solo probablemente. Es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar. Hoy a la distancia, ¿cuál diría que es el aprendizaje de haber estado con tantas mujeres? Serían las palabras de Sinatra. Hay que ser más hombre para tener una sola mujer que para tener muchas. Yo no he podido hacerlo.